Hoy nos damos cuenta además que el Casa por Casa también está generando otro resultado que es que quien es la responsabilidad del gobierno por lo visto donde yo estoy yendo a recorrer un Casa por Casa se acordaron de la comunidad y vinieron, bueno, muevan el agua, muevan los problemas, las soluciones de los problemas que no se atendieron. Bueno, mire, cuando usted no trabaja con acento todos los días, las soluciones apuradas no funcionan. Esto se los digo porque, mire, nosotros vamos a continuar recorriendo el Casa por Casa en toda nuestra Venezuela porque esta etapa que lo anunciamos ayer en la instalación de nuestro comando tricolor se trata de escuchar los problemas de la comunidad, el rato que llevamos caminando, las casas que hemos entrado. Este es un sector, por ejemplo, que no le llega el agua desde hace seis meses, una vez a la semana una cisterna. Yo le digo a todos los venezolanos en todas las comunidades de nuestro país que la Venezuela del progreso significa que todos podamos tener agua, no que el agua llegue por cisterna, sino que el agua nos llegue por la tubería, que podamos tener los servicios públicos que ya deberíamos tener en el siglo XXI, como es el sistema de cloacas, en las calles asfaltadas. Bueno, lo básico que espera cualquier persona para sentir que tiene calidad de vida. Estamos también en una zona que era muy importante desde el punto de vista industrial. Aquí la propia comunidad me dice, mira Capriles, nosotros necesitamos que tú actives, que el Estado promueva para que nuevamente podamos tener industria, para que haya mucha industria, para que haya mucho empleo. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. Que vengamos acá a la victoria y que bueno, que tengamos ese parque industrial funcionando al 100%, que generemos confianza para que venga mucha inversión, para que se genere mucho empleo. Eso es uno de los grandes compromisos que tenemos con la tierra de Aragua y sin duda alguna con la victoria que tiene pues la facilidad para poder, por su ubicación estratégica, por bueno, la zona, permitiría perfectamente que nosotros podamos tener mucha industria. El gobierno ha planteado el camino de la expropiación, de la confiscación, de ahuyentar la inversión. Nosotros planteamos el camino de la confianza, el camino de... ...inversión foránea, que vengan países de... ...como se ha convertido en una potencia industrial, una potencia agrícola. Bueno, de eso se trata. Mientras algunos dedican el tiempo a la politiquería, a consignas, nosotros dediquemos el tiempo... ...a themselves que los znajdujamos. ... ...